Damián Álvarez, jugador de Tigres, solicitó a días del arranque de la apertura 2017 mayor honestidad por parte de los jugadores. Tras ser cuestionado sobre el arbitraje de la Liga MX, el argentino naturalizado mexicano consideró que una buena medida para mejorar las actuaciones de los silbantes es el evitar engañar con jugadas polémicas. Hay jugadores que se tiran constantemente, tienen que tener un poco más de honestidad, en ocasiones cansa ver a tantos jugadores tirados y que finjan, expresó en la cueva de Zuazua. Álvarez, quien juega su última campaña como profesional, dijo estar dispuesto a tolerar las decisiones arbitrales en el torneo que está por comenzar. De mi parte reclamar menos, es lo único que puedo hacer, dedicarme a jugar fútbol, siempre tratamos de ayudar de cierta forma y pienso que de esa manera es bueno para el arbitraje, en ocasiones es difícil manejar cierta adrenalina o cierta ira que generan algunas decisiones, pero nosotros no somos jueces, cada quien tiene su trabajo, nosotros debemos dedicarnos a jugar, indicó ante los medios. A pesar de que Tigre solo ha confirmado al refuerzo INE Valencia para el apertura 2017, Damián Álvarez expresó que los felinos buscarán demostrar el por qué han sido protagonistas en las últimas campañas. Todos se refuerzan, cada equipo busca proyectarse y armarse de la mejor manera, nosotros siempre confiamos en un proyecto y en un proceso, siempre han sido pocos los movimientos en Tigres en los últimos años, la competencia cada vez va a ser más dura, estamos preparados, sabemos que lo que se avecina, queremos ser protagonistas, no vamos a regalar nada. Debemos mentalizarnos en ser los mejores jugadores de la liga, dijo.